Dice, el hermano de Pedro Sánchez se ve víctima de una contienda política por razones fraternares. Bueno, esto es increíble. Seguimos con la siguiente, dice, la Diputación de Badajoz y Hacienda tendrán que entregar datos del hermano de Pedro Sánchez. Otra, el hermano de Sánchez aporta a la juez un DNI con domicilio en Badajoz que abandonó hace tres años. Y ya, para último, dice, varios ministros aconsejan a Sánchez, si el fiscal general es imputado no puede seguir en el cargo. Esto, amigos, es un estercolero de corrupción que intentamos contárselo todos los días, pero es que no nos da tiempo. Tenemos que resumirlo de esta forma, ¿no? Bueno, de hecho, hay algo que me parece absolutamente lamentable y es que el requerimiento de la jueza de Badajoz, del caso de David Sánchez, cuando le pide la información a la Diputación de Badajoz, que por cierto también está anunciado el presidente de esta Diputación y el asesor de Recursos Humanos, no han querido entregar el contrato de David Sánchez. No quieren entregar los papeles. Y esto también es gravísimo. Bueno, es que esto es como una especie de novela turca, ¿no? Es muy curioso porque aquí van rodando cabezas y todas están unidas, si nos damos cuenta, ¿no? Todo tiene su entramado ahí, ¿no? Perdón, tendríamos que hacer el programa con la música de fondo del padrino. Más o menos, porque es tremendo lo que vemos de forma permanente. A ver, esto de que no quieren entregar el contrato lo veremos, lo veremos porque tienen que entregar el contrato sí o sí. Serán los locos, serán lo que quieran, pero tienen la obligación de colaborar con la justicia y más una institución pública. Es decir, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que hemos leído en una de las noticias que nos ha puesto el director del programa, que es la imputación del fiscal general del Estado. Es que, a ver, vamos a centrar un poco esto. Es decir, a mí me parece gravísimo. Es decir, yo me tengo aquí porque si a un fiscal general del Estado le imputan, y no le están imputando por cualquier cosa, le están imputando por, o sea, le podrían imputar por una supuesta, digamos, un supuesto uso de información que él tiene de forma torticera, ¿no? Entonces, es que no le tiene que echar nadie, se tiene que ir él. O sea, es que aunque le imputaran por, pues yo qué sé, por cualquier cosa, es decir, por cualquier cosa anímica, es decir, a un fiscal general del Estado no le pueden imputar. Es decir, no le pueden imputar. Hemos visto casos diputados que los han tenido que dimitir de sus cargos. Ocurrió, si mal no recuerdo, con un diputado del Partido Popular que dio positivo en un control de alcoholemia y tuvo que dimitir de la comisión de tráfico porque había dado positivo en un control de alcoholemia. Ni siquiera había sido imputado en nada parecido, ¿no? Y tuvo que dimitir. De estos hemos visto varios casos, ¿no? Entonces, si hablamos a la altura de un fiscal, ¿no tiene el gobierno que cesarlo? No, se tiene que ir él, por dignidad torera, y que se defienda, y desgraciadamente dejar el cargo. Es decir, oiga, si usted no ha sabido ser fiscal general del Estado, no es problema nuestro, es problema suyo, no de nadie más.